En general se ha gobernado en América Latina para un tercio o menos del mercado, una concentración de renta fuerte, consumo concentrado en las esferas más altas y exportación. Los gobiernos progresistas lo que hacen es privilegiar el consumo de mercado interno y el consumo popular. Tiene ese rol antes de todo. Segundo, el lado funcional y abrir un espacio de realización de capital que no dependa de la demanda de los países centrados. Ahora, eso está mostrando un límite. Porque aunque genera la demanda, el gran capital, los grandes emprendedores latinoamericanos no están acostumbrados a producir para las capas populares. Antes de todo están acostumbrados hoy a especular. Gobiernos que crean las condiciones financieras, de crédito absolutamente favorables, pero encuentran una burguesía que está acostumbrada a vivir de la producción para las élites, de la exportación y de la especulación financiera. Es un límite real que pone obstáculos a la continuidad de ese modelo en América Latina. El ejecutivo fuerte. Bueno, por una parte el tema del Estado fuerte, ¿no? En contraposición a la centralidad del mercado. Yo creo que se justifica absolutamente desde el punto de vista de las políticas económicas de la plataforma, de la soberanía política externa, etc. Otro tema es la institucionalidad. Las nuevas formas de democracia política y social que en América Latina apenas se esbozan, ¿no? La idea de refundación del Estado es de la buena idea y tiene todavía que probar la capacidad de ser efectivamente un instrumento de democracia política y social. Diferencias de países. Es muy difícil hablar muy rapidamente. Claro que hay países que corresponden a los datos que yo he mencionado, ¿no? Algunos más radicales, otros menos. Estado, indultor de crecimiento económico y garantía las políticas sociales, prioridad de las políticas sociales y no aposto fiscal, etc. Otros son modelos absolutamente antagónicos, ¿no? Yo diría que Chile, México, son modelos más puros de neoliberalismo, tratado de comercio con Estados Unidos, etc. Y hay otros que están en el medio, que buscan conciliar las dos cosas con grandes dificultades. Entre ellos seguramente está el nuevo gobierno de Colombia, está el nuevo gobierno de Perú, con enormes contradicciones, buscan compatrizar TLC con Proyecto de Integración Regional. Política social como de exportador. Entonces, muy rápidamente, eso es lo que yo podría mencionar sobre eso. Los intelectuales, por intelectuales, además de su capacidad reflexiva, nosotros tenemos obligatoriamente nuestro deber social que hablar a la gente. Es decir, ocupar espacios públicos, generar formas alternativas de discusión, de debate, de propaganda, de ideas, de neutralización relativa del gran monopolio de la palabra que exige en todos los países del continente. Las formas concretas tienen que en cada país descubrirse cuáles son. Pero no podemos refluirnos a los muros de la universidad. No tenemos el derecho, siendo financiado con impuestos públicos pagados por la más de la población, de seguir reproduciendo el saber dentro de los muros de la universidad. Es un espacio obligatorio, pero no podemos reintroducirlo. Tenemos una obligación pública, somos servidores públicos, tenemos obligaciones, por lo tanto, democratización de la opinión pública. Gracias.